Damos el lanzamiento oficial para llevar adelante nuestra festividad y ceremonia del Illapacha. El ETP, la Comunidad de la Vida, entejido con el municipio de Santiago de Huata, realizó la presentación oficial de la celebración de la fiesta del Illapa de los Andes. Esta ceremonia se llevará a cabo en la Comunidad Chigani Alto este miércoles 21 de diciembre. Este 21 de diciembre se celebra la segunda Illapacha en la Comunidad originaria Chigani Alto. En tiempo de agua y en tiempo de fertilidad. Lamentablemente la modernidad rompió nuestro vínculo con la naturaleza, donde olvidamos la importancia que tiene este tipo de ceremonias para recuperar nuestro ajayu y fortalecer la relación con todo lo que nos rodea. Agradecemos infinitamente a toda la gente que hace posible que esto exista y se haya restituido un orden que estaba abandonado y olvidado. Y pedimos ahora que vengan las lluvias. Hemos sufrido en el campo, compadres. Eso quiere decir que estamos frente a un cambio y a una crisis climática muy grande. Y que también nos invita a llevar adelante nuestras prácticas culturales, pero también generar una conciencia de vida y cambiar algunas prácticas y algunos hábitos que tenemos como comunidad. Este tiempo, compadres queridos, si no cambiamos, no nos espera un buen futuro. La fiesta del Illa Pacha de los Andes nos convoca a renovarnos para hacerle frente a la crisis climática que cada año nos afecta más. Es importante este encuentro entre las ciudades y las comunidades, los territorios donde están estas illas. Es el tiempo de renovación, es el tiempo de cambio. En un tiempo donde el cambio climático está poniendo en desequilibrio nuestra vida misma y nos está poniendo en desequilibrio como seres humanos, como comunidades, pues este tiempo y este ritual sea en buena hora para equilibrar nuestra tierra, nuestro territorio, nuestro mundo y a nosotros y nosotras como comunidad. La ceremonia se realizará en la comunidad de Chigani Alto, en el municipio de Santiago de Huata y servirá también para promover a esta región como destino turístico. Entonces, pues de esa manera nosotros Santiago de Huata estamos promocionando como un nuevo destino turístico y entonces invitamos cordialmente, vamos a ir recuperando, vamos a ir trabajando para poder promocionar, difundir nuestros saberes, conocimientos ancestrales.